Muy buenas a todos, aquí les traigo un nuevo vídeo para entreteneros, muy bien, en este vídeo va a ser bastante interesante, porque les voy a hablar de, bueno, de algo que, bueno, yo he creado o algo así, muy bien, pero es, es algo pues, he creado un personaje, un personaje mío, la verdad es, pero, pero no es, pero no es, tan bueno como digamos, es alguien, es alguien bastante aterrador, muy bien, este personaje se llama Steve.exe, y bueno, les digo de qué se trata, bueno, de cómo es, cómo es el personaje que yo he creado, muy bien, es, bueno, ahí se los digo, es un personaje que, que bueno, eh, eh, tiene un aspecto similar a la de Steve de Minecraft, pero, eh, con un aspecto, eh, algo aterrador y malvado a la vez, porque este personaje, a, a diferencia que es parecido al Steve que todos conocemos, muy bien, este Steve es la versión malvada, y bueno, ya, eh, ya muchos conocen a Herobrine, pero este personaje es más terrorífico y más malvado que el mismísimo Herobrine, incluso es bastante, bueno, bastante, bueno, da más miedo que él, ¿por qué? muy bien, muy bien, su aspecto es como la de un Etze, bueno, hay muchos Etzes en, en todas partes, que la verdad dan bastante miedo, pero este que yo he creado, tiene una maldad que va más allá, y la verdad, bueno, perdón que diga la verdad, pues bien, la verdad, pues bien, pero, eh, eso es lo que siempre digo, bueno, hablando de lo que estamos hablando, es que este personaje, eh, tiene un aspecto terrorífico, pues, bueno, eh, es, es lo que dije, pero, la verdad es que, lo que hace terrorífico él, es que, la verdad es que, tiene, bueno, voy a hablar de su aspecto, es un ser, es un ser de gran tamaño, no sé cuánto puede medir, pero yo digo que más de dos metros, o más, o más grande todavía, más grande que el Steve original, y más alto que un golem, y, bueno, y, este personaje, tiene, tiene dientes afilados, como las de un, como las de un, ¿cómo describirlo? como las de un dinosaurio, bueno, eso es lo que, bueno, es que me encantan los dinosaurios, pues bien, este personaje, a diferencia que es bastante aterrador, y todo eso, pues, no se lo había mostrado, pero, le voy a, voy a hablar de su aspecto, pues, lleva la misma vestimenta que, que el Steve, que el Steve de Minecraft, pero, 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 pero tiene una piel, algo pálida, con unos ojos, y unas cuencas vacías, y, también, sus ojos están completamente negros, con unas pupilas, que, son de color rojo sangre, y, porque dije, rojo, y que no sabía qué decir, si decís, rojo sangre, pues bien, eh, y, la verdad es que, y, la verdad es que, a diferencia que tiene dientes afilados, también, se dibuja, se dibuja una sonrisa, bastante, siniestra y macabra, una sonrisa, casi, casi grande, como la de, cualquier, eh, persona sonriente, y, la verdad es que, esta sonrisa, más parece, como la de una, como, como la de un, como la de un monstruo, pero, lo que hace terrorífico a este personaje, es que, también tiene el cabello totalmente desordenado, y, y, bueno, su vestimenta, está toda rota, y, y, bueno, también es alto, y, y, musculoso, de grandes proporciones, bueno, como decir, pero, eso quería decirle de este personaje, todavía no se los muestro, porque, este personaje, que he creado, eh, se los puedo mostrar, en un próximo futuro, porque, este personaje que yo he creado, va a ser bastante misterioso, misterioso, pero, bueno, no he contado la historia, bueno, he, he creado una historia, relacionado con este personaje, y, bueno, luego se las cuento, de cuándo, de cuándo se creó este personaje, pues, bien, ahí se, les digo, de cómo se creó, este, este tétrico personaje, que, todavía no se los muestro, porque, eh, luego, le voy a mostrar, el aspecto de este personaje, que, que yo he creado, que está, que basándose en un Steve, pero, pero, bueno, en un Steve de Minecraft, pero, le añadí algunos, algunos aspectos, y algunos diseños, creando un Steve, en versión malvada, así que, sí, he creado un, he diseñado un, un Steve, versión malvada, bueno, este video estará, algo editado, pero, bueno, estará poco editado, porque, lo que estoy contando, es bastante importante, porque, este personaje, eh, además que, bueno, todavía no se los muestro, bueno, se los puedo enseñar, en algún, video, en un futuro video, pues, bien, eso quería decirles, de este personaje, que, bueno, se volvió, bueno, no se volvió conocido, que, casi lo digo, pero, no, 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 me equivoqué, que, bueno, ya les conté de este personaje, que, todavía, eh, eh, ustedes no saben nada de él, porque, todavía no le he contado, ni la mitad de, de este personaje, que, yo he diseñado, bueno, yo he diseñado, bueno, no he creado, pero, bueno, he creado, o diseñado, o, bueno, las dos cosas, porque, bueno, decidí, eh, hacer un Steve, versión malvada, que, bueno, eh, además que, es malvado, también, es divertido, a la vez, porque, bueno, hace travesuras, y todo eso, y, bueno, eso es lo que hace, pero, también es malvado, a la vez, eh, pues, bueno, eso quería decirles, de, de, de este, personaje, que, eh, estoy guardándolo, para, un próximo vídeo, y, para, enseñarles, su aspecto, y, su diseño, que yo, eh, yo he creado, muy bien, lo he dibujado, y, y, bueno, estos dibujos, los voy a enseñar, en un próximo vídeo, pues, bueno, este es el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, no olvides darle like, si te ha gustado el vídeo, y, bueno, eso quería decirles, de, este personaje, así que, que tengan una buena noche, unas buenas noches, y, espero que no temas la oscuridad, así que, bueno, eh, no hay nada que decir, pero, nos vemos, en un próximo vídeo, chao, ¡yuhuu!